esto a ver se va a enfadar cami y vamos a poner un win point si no lo ve no créate win point de un geón mina rara pues gris le pega ya está compramos carros y camionetas viejas para desarmar me pero party no te he dicho que me cubras medio corazón estoy de cubierto medio corazón un suspiro vete a la mierda no porque me quedo sin flechas si tiene infinidad que no las abejas no se han metido pero no puede haber puertas o sí 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 puede está aquí hasta ahí está ahí te cierro la puerta le mataron y está que tensión la virgen vale pues ahora sí va sin botas si se las he roto antes las grabas tienen 8 durabilidad y el peto entre tres siete ocho no ocho que bien cuento estoy cansado cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia esta cama está ocupada por un hombre y un hijo el padre se llama juan no hombre el chiste de la adivinanza de este banco está ocupado por un hombre y un hijo el padre se llama juan y el hijo ya te lo he dicho como se llama el hijo este banco está ocupado este este van te van este van este banco este van en fin no hace ni infancia un minero no no Lo habéis hecho más ancho No, tengo yo tres Ah, vale, vale, está flipando Pero, buen bloque de carbón, eh No he puesto un bloque de carbón Has traído un bloque de carbón en vez de obsidiana Me he equivocado Yo a este lo conozco Sí, sí, también yo Tengo que acordarme o no voy a dormir Alto No, no te conozco yo Yo creí que sí Y pavo Nada, he librado, he librado Gracias a ti ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Que me tiran piedras ¿Cómo? Ayuda, ayuda Es un picho que me está lanzando a sus hijos Ay, abajo, ahí abajo, ahí abajo lo es Es como un guarden raro Qué guapo, tío Es de tirachina Uy, va ¿Estás cargado? Sí Sí, bastante fácil, la verdad, debo decir ¿Sabéis que las varitas de Blaze Son las piernas de los Blaze? Sí Ah Ánimo Adiós Venga, mátalos Te ayudo, te ayudo, bro Pero qué, pero Escúchame, una cosa Pero que está razonado todo el esto Se os ha ido Se os ha ido, se os ha ido ¿Qué tal vas? Yo me he muerto ya, cinco veces Y os voy a matar por la cinticinco a vosotros Me he muerto por el culo Cuatro seguido Me he encantado el Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Por ahora ponemos aquí dos camas Ponemos a dos aldeanos Mira, estos dos son granjeros Pero yo qué sé Porque les apetece Mira, ya están dando vueltas Ya están aquí Acaban de tener un hijo Pero si os acabo de traer De dónde le habéis sacado cultivos Bueno, mira, yo no entiendo nada Mientras no se maten, soy feliz Yo subiría para qué atrás Pero con cuidado Que igual te caen cosas encima Yo no subiría Un Chris, sí Es lo que se puede botillar Hay un spawner por ahí ¿Dónde? Estamos a morir los dos y tenanitos ¡Oy va! ¡No! ¡Me va! ¡No! ¡No me lo puedo creer! Estaba encima, tío Os ha pedido bajaros un cipiés Bueno, que me ayuda, por favor Me da mucho asco Estoy Vamos, a correr ¡Buah, tío, qué mal rollo! Voy, voy, voy Es que no quiero revivirlo Venga, va ¡Hola! No puedo Tío, guapo, esto te he dicho no No, no, está guapo Está feo ¿Qué ha hecho? Joder, habla con mi mente Me mata Que ya está Y vamos a ir a por peces Y diréis, ¿a dónde? ¿Vas a ir a pescar? Y digo, no Voy a ir a robarle a Parthy Y vamos a coger prestado No a robar Coger prestado un poquito Este lo único que hace es pescar Tiene aquí puesto que pesque Y todos los ítems los va guardando En este cofre de aquí Así que, Dios santísimo Este tío está enfermo Yo creo que si nos llevamos Dos Nautilus No se entera Y nos vamos a llevar 64 de salmón crudo A la Parthy 15 ya 10 Uy, que me iba a pegar Mira, escala 1-1 ¡Una hormiga! No, no, no Que le matas, que le matas Era la idea Pero, pero, pero ¿Qué es eso, Parthy? Se llama Enanismo Ahora me llegas mejor al pito Sí, la verdad Bueno, así me llegas Muyendo la boca Ya te digo Bueno Porque quiero un bloque De separación Si no Se me va a hacer como muy angosto Y eso que estamos En octubre Y serían Un, dos, bloque Un, dos, bloque Y diréis Uy, que angosto Y yo os diré Pues estamos en julio No, pero Porque esto lo podemos dejar aquí Que lo podemos usar Bastante Y Aquí está Bien Atlas ¿Puedes por favor Te quito? Sí, por supuesto Estoy siendo tú En un episodio normal Realmente te iba a decir Esto es un poco venganza Cada vez que juego contigo Y yo ¡Wiii! No te haces a la idea Me estás sentando esto De barbilla Mira Vale Cada uno Die en 61 Ores De diamante Vamos hacia arriba 61 cada uno Sí Sí Y aquí locura ¿No? Sí que me tengo Antes Bueno, parcial ¿Qué tal? Hola, buenas tardes A ver cuánto A ver quién saca más Tres Venga Dos Uno Uno No, me gano Hola Es más afortunado Que yo Ya verás tú No nos va a quemar Atento, eh Tú eres imbécil Bueno Que no, quepo Me va a tomar por culo la carne Pero que ha dejado una solo carne No carne con queso No tengo plato Y esto no río Solo carne Pero no me tienes tantas Tanta carne Yo lo que me lanzas Hola Vaya doblete Pasa, pasa patatas Que no tenemos Dame un ratito Dámelo, dámelo Y ahora qué hago con eso Tres diamantes tengo ya Yo nueve Party, relaja un poco Dios mío Chapas Por cada canto Cinco metros baneado No, no, por cada canto Un diamante menos Que te llevas en la repartición Diamante Diamante Más diamante Perdón Party, ya Un diamante menos Ah, sorry Baby Hace un rato Un diamante menos Un diamante más Voy a hacer loco Un spray de sangre Ah, pues que venga otro Por fa Necesito Necesito otra escama Me ha venido un mosquito top secado a por mí Se me ha pegado a la cara Y me ha puesto el culo en la cara High limit Límite de construcción Bueno, me estoy muriendo Me hago un water drop Bueno, tú Me ha hecho un water drop No me he muerto No Bueno, tú sí Me gustaría Ah, te ha vuelto Pero tú, chaval No, me he metido a posta Con esas dos Que así ya podemos hacer Todos los estos Que se Está bien Que ganas de empujarte Escúchame Que ganas de empujarte Pues va Ha sido sin querer Ha sido sin querer Que ganas de empujarte Las ganas eran de verdad Pero ha sido sin querer Ya, ya, ya Sí Chicos, chicos Puedes ir juntos Que os he hecho un hechizo Que es de No se quiere otra protección Quitos, eh Verás Hijo de tu Así que mira Parti ¿Qué? Nos vemos al otro lado Es que pues Es que esto es increíble, tío No, no, no ¿Qué te pasa? No He activado una raid No sé si en el pueblo mío De arriba o abajo Ayúdame Corre, corre Voy, voy, voy No sé dónde están Están, están aquí Les veo Creo que nos va a tocar luchar, amigo Parti voy a llorar Te lo juro, eh Están en la entrada Están en la entrada Voy Están en mi huerto En mi huerto Los dioses nos llaman Los dioses me pueden huir Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven Cada uno una Vale Esta 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 ¿Aquí no hemos entrado antes? Eso no hemos entrado antes Ay, qué bajona Pero qué guay, eh Qué guay el sistema, ¿no? ¿Hay más? ¡Ah, sona boom! ¡Ah, sona! ¿Por qué a mí? Mira, mira, ven Ven Mira A ver si podemos, eh No sé si Uy, bueno, relajad, relajad Le doy a ti uno Y a ti otro ¿Y no os reproducís así vosotros? ¿Si no? ¿O no? ¿O me estoy inventando cosas? ¿Os estáis comiendo todas mis estas? ¿Os queréis reproducir? Ah, mira, igual con 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 lo que es el sapling ¿Qué estáis haciendo? Yo aún no quiero aquí ninguna aberración, eh Yo quiero un elefante bebé Vamos a intentar que no nos pille ¿Qué te parece? Vale, ahora callando Se está moviendo Corre, corre por aquí, por aquí Mira, 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 mira lo que tiene aquí Tiene lana Mira, mira, las tienes clavizadas Bueno Tú, pero ¿cuántas tienes aquí? Tienes un cubo de lava Ven, 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 ven Ven, ven, ven Mira estos cobrados Uh, pero ¿Qué se va a hacer aquí? Una lanería Yo me he llevado dos stacks de lana Yo me he dado tres Tiene un camello Uh, pero Ilegalísimo, eh Ilegalísimo Se ha hecho de noche Ay, que va a casa Que viene, viene, viene Acto normal Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Te digo que tenemos un problema con los animales ¡Hala, un mono! No, 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 no No, no, no Es capuchino Era capuchino Era un mono capuchino A ver, espera Capuchin monkey Espera, pero tiene que haber más, ¿no? Fíjale, qué bonito Pues yo quiero negro ¿Sabes qué te digo? Que voy por arriba de los montes también O sea, de los árboles Que los monos, monos capuchinos Uno blanco y negro Ese es mío Hola Tú eres mío Tú, es que eres un poco feo Me va a llevar a tu primo Que es marrón ¡Hala! Hola, amigo Bueno, aquí tenemos Tenemos aquí la zona de árboles Que... Party, dale ¿Me hace falta madera? Ah, dale ¿Te hace falta? ¿Quieres? No, no No, no Dale a uno Este que está muy feo aquí Es una monzana Me la llevo Todo tuyo Esto no es tu casa ¡Mastía falta! Esto no está edificado No es tu casa ¡Mastía falta!